¡Hola panditas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrea, por si eres nuevo aquí en mi canal, te invito a que te suscribas. En este video les quiero compartir esto. Me encontré esta bolsa en mi casa, que aquí fuimos como guardando todos los celulares y aparatos electrónicos, 90% celulares, que a lo largo de nuestra vida hemos usado. Mi familia y yo. Aquí es esta bolsa. Fíjense que ha habido más celulares, pero se los han robado, los hemos perdido, pero estos se han logrado conservar. Y les quiero mostrar para dar un viaje al pasado. Obviamente no prenden porque muchos cargadores ya no están, ya son diferentes, pero vamos a recordar si a lo mejor ustedes tuvieron alguno de estos celulares. Voy a sacarlo al azar, así como conforme vaya saliendo. Saco este primero. Y aquí pueden ver, es un Motorola. No sé si recuerden este celular, vean. No inventé. Este fue mío en secundaria y la pantalla creo que es... Ustedes saben, estos celulares no tienen nada de color. Y vean, o sea, cómo se escribía. Se escribía letra por letra, tenías que presionar. Si querías escribir la letra C, tenías que presionar tres veces aquí para escribir. Y éramos súper rápidos en aquellos tiempos, ¿eh? Nos veían así. Y escribíamos también súper rápido. Ahora vamos con el siguiente celular. Este es un poco de los más nuevos. Es una tabletzota. Esta era de mi esposo. Y pues es súper cómico que hables por teléfono así. Súper grandote, ¿no? Y este es Pixi Alcatel One Toosh. Y pues sí, ya también cumplió su ciclo de vida y murió. Ni modo. Saquemos otro. Este celular era de mi hermana en las secundarias, si no me equivoco. Es un LG de Telcel. Y vean cómo este se abría así. Y estaba súper bonito, ¿no? Era rosita. Es curioso porque estaban estos botones, pero para escribir. Tenías que abrirle así y voltearlo y así es como escribías. Aquí ya estaba un poco más fácil porque ya estaban las letras. Todas las letras. Y pues sí, así era la moda de estos celulares. Y veamos qué más tenemos aquí. Oh, mi iPhone. Este ha sido mi último celular. Este es el iPhone 5 y murió totalmente. Realmente está ya muerto totalmente. No sirve nada. La pantalla se fregó. Y fíjense, ya se la había cambiado porque el celular, como pueden ver, era blanco. Y la pantalla pues solo había negra y pues así. Y este es el iPhone 5, que es de los nuevos relativamente. Porque aquí estoy viendo otro y este sí es súper viejito. Vean, es un Sony Ericsson. Y esta carátula roja no es de la original. La original es de este color. Porque venía con este. Aquí lo tengo. Donde tú podías cambiar la apariencia de tu celular. Este es el original. Así. Pero nosotros queríamos ser cool y le pusimos el rojo. Y también trae aquí sus botones, que estos debían ir aquí. Pero pues se ve súper feo con esto. O sea, de dos colores. Este es el Sony Ericsson. Vamos a ver qué más hay. Aquí tenemos un teléfono Telcel LG. Este también fue mío. Bueno, pues vean, o sea, este sí era a color. Ya era de los primeros que tenía color. Pero vean la pantallita súper chiquita. Pues sí. Su función la cumplía bien. Tiene una antenita. Veamos qué más hay. Este celular es otro Telgi. Este era de mi hermana. Estos ya eran de los Touche. Y a color, obviamente. Oh, miren. Ahí me veo. Estos eran así de los Touche primeros que salieron. Si no me equivoco. Aquí tenemos un artefacto muy viejo. Muy, muy viejo. A mí me tocó usarlos en primaria muy chiquita. Aquí guardábamos mis tareas. Bueno, pinturas en paint. Aquí pueden ver que dice tarea. Porque así lo entregábamos. Y es un disquet que tiene súper poquita memoria. La verdad no sé cuánto. Pero eran como las memorias. Las USB de antes. Aquí guardábamos nuestras tareas. Este es un iPhone 4. Que la verdad está en buenas condiciones físicamente. Pero algo le pasó al software. Cuando tú lo prendes. Se ve totalmente borroso. Se ve mal. Se ve totalmente mal. Entonces pues ya también. Ya es inservible este iPhone 4. Ya no se actualiza. Ya no hace nada. Aquí tenemos otro iPhone. Este no es mío. Este es de una amiga. Pero me lo dio para usar algunas de las partes del celular. Pues miren este iPhone 5. Si no me equivoco 5S. Está bonito porque es azul. Aquí tenemos una cámara. En esta cámara es de rollo. Es extra 10. Cámara extra. Vean este. Vean este. Vean este. Aquí. Si no me equivoco. Se ponía. Y se hacía así. Y aquí se veía. Y tomabas la foto. Y sacamos aquí otra cosa. Esta es una cámara también súper vieja. Vean. O sea. La están deteniendo estas ligas. Ay no. Aquí tiene lo que es las pilas. El rollo se le pone aquí. Se abría esto. Y aquí se pone el rollo. Déjenme ver si puedo abrirlo. Sí. Miren. Aquí él se pone el rollo. Se ponía súper bien. Por aquí veías. Aquí se. Como que le movías para. Tomarle la foto cuando tronaba. Ahora sí veía así. Foto. Este tampoco es muy viejo. Es un MP3. Pero tampoco sirve. Se apaga. No sé la batería. No sé. Pero ya no sirve. Y es súper bonito. Porque es rosa metálico. Y pues este no tenía realmente pantalla ni nada. Tú tenías que cambiarle aquí. Y aguantarte la canción que tenía. O buscarla así muchas veces. Y sí. Este es un MP3. Que ahorita están súper súper baratos. Aquí tenemos otro celular. Que es de los Samsung. Que también es de Tosh. Ya tenía aquí la cosita. Está como los iPhone. Y este fue mío. Sí lo usé bastante tiempo. Pero pues todo llega a su fin. Ya no funciona. Nada. Como estos aparatos. Sigamos sacando. Este es. Hasta tiene su cajita. Este es un iPhone 3. iPhone 3G. Y está todo estrellado. Y está súper grueso. Todo está bien gordo. Vean. Déjenlo comparo con el 5. Que es el más nuevo que tengo. O que logré tener. Creo que sí está más gordo. ¿No? Un poquito más gordo. Sí. Y más chaparrito. Y este no tenía la cámara frontal. Como pueden ver no tiene nada aquí. Nada, nada, nada. Solo tenía este. Tiene otra forma como más regordeta. No sé. Y por último la bolsa. Tenemos otra tabletzota. Es diferente a esta. Bueno, son iguales de tamaño y todo. Pero es otra marca. Digi. Digijet. Digijet. Y este celular fue de mi mamá. También andaba así con su tabletzota. Y sí, ya. Son todos. Y así es, panditas. Todos estos celulares pasan por alguna vez en nuestras manos. Ahorita son basura tecnológica. Que contaminan demasiado. Hay que saberlos tirar. Los quiero llevar a un depósito de pilas. Porque todos estos traen baterías. Y es peligroso tirarlos solo así a la basura. Entonces quiero llevar todo esto a un lugar donde pueda desecharlos. Y desecharlos correctamente. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Porque realmente pues son una. Son una reliquia así. Pero ya son inservibles. Solo hacen basura aquí en mi casa. Tenemos que desecharlos correctamente. Y bueno, panditas. Pues eso fue todo. Espero les haya gustado este video de los celulares viejos. Espero muchos de ustedes les haya tocado estos celulares. Si son muy jovencitos, pues obviamente no les tocaron. A mí me tocó ver un celular súper gigante. Era como un teléfono de casa. Pero ese desapareció. No sé qué le hizo mi papá. Pero ya no está. Igual si encuentro una foto de cómo eran los primeros celulares. Que yo a mí me tocó ver. Se los dejo aquí para que lo vean. Les dejo la imagen. Si les gustó el video denle like. Y suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en un próximo video, panditas. Chao.